en familia. Mejor conocido como Chucho, hay dos mocanos, ¿verdad?, que están trabajando también, que son Starling González y Danilo Peña. Ellos son artistas plásticos del municipio de San Víctor. Y también hay que agregar de que Danilo y Starling son los presidentes del Comité de la Gran Parada del Bronx en San Víctor y que José Ortiz es vicepresidente del Comité de la Gran Parada, ¿verdad?, en el Bronx. También es presidente de la Unión Deportiva, vicepresidente de la Unión Deportiva en Nueva York y vicepresidente de la Fundación Hermanos Ortiz. Son tantas cosas que tú haces todo un poquito, Chucho, que se nos hace un poquito complicado, pero aquí está. Y yo sé que nuestro pueblo de Moca te quiere muchísimo. Sabe que tú realizas una labor excelente desde allá. Muchas gracias, muchas gracias a ustedes. Bienvenido. Y gracias por darnos y el honor de estar aquí junto a ustedes también. Y qué bueno nosotros recibirles también a ellos que nos visitan del municipio de San Víctor, municipio que pertenece a la provincia de Espaillat, para hablarnos de esta labor. La Gran Parada Dominicana del Bronx, un evento que se realiza año tras año, el cual se le da cobertura. Cuéntanos, Chucho, cómo va todo. La Gran Parada Dominicana del Bronx ya lleva 26 años realizándose en la ciudad de Nueva York y los mocanos ya tenemos 7 años participando en esa Gran Parada Dominicana del Bronx como comité. El año pasado ya integramos a la comunidad de San Víctor que la dirige Stanley y el año pasado ya llevaron una delegación y llevaron su carroza propia de la comunidad de San Víctor, pero también llevaron los pintores de allá de San Víctor también a la ciudad de Nueva York, donde participaron también en la carroza y presentaron algunas de sus oposiciones. Con nosotros se encuentra uno de ellos también que tiene las puertas abiertas ahora, ya mañana se va o el miércoles se va allá a Nueva York a hacer una exposición vía a ese encuentro que hizo allá en la Parada Dominicana del Bronx. Y podríamos decir que nuestra provincia de Espaillat está progresando cada día más y poder tener talentos como ellos que se destaquen allá y que puedan vender sus pinturas y dar a conocer su trabajo. Esto es excelente. Sí, mira, esa es la idea, esa es la idea. O sea, no es solo para ir a desfilar que nosotros vamos allá. La idea de nosotros es que se destaquen los valores nuestros de aquí, como son los cantantes, los pintores, que se presenten allá también todos los monumentos históricos de Moca, los bañarios que nosotros tenemos, que bastante bonitos son y bastante son buenos para el turismo, para que visiten a Moca también. A algunas personas pues no le dan el interés real que tienen las artes porque a lo mejor no aportan al Producto Interno Bruto lo que deben aportar, pero las artes van más allá y precisamente eso pasa en la Gran Parada, que se beneficia muchísimo la Gran Parada con ese grupo de artistas que va de todo el país y sobre todo aquí. Y mira, el año que viene, la Gran Parada está dedicada a Moca. Entonces, la idea que estamos ahora mismo es vendiendo el turismo de Moca, presentar lo que son los artistas, los escritores de Moca, todo lo que podamos presentar de Moca. Es bueno porque es a nivel internacional que vamos a hacer la promoción para Moca. O sea, que es muy bueno para que Moca se destaque más a nivel internacional. Y lo bueno es que ya la tecnología nos permite llegar nosotros cada día más lejos y tenemos muchos televidentes a través del Internet pues que nos siguen y cada día están pendientes de lo que pasa en su pueblo de Moca, de sus talentos, de sus presentadores. Me dice Orlando Jerez que estuvo este año por la Gran Parada y nos envió muchísimos reportajes de que hay. Y disfrutó mucho. También. De que hubo muchas personas que le preguntaron por mí, por Alex y por todos los muchachos que tenemos que ir el año que viene para la Gran Parada. Y creo que pasa también que ahí tú te encuentras, ahí se encontró él con amigos de aquí de Moca, que lo dejó muchachito. Tenía 10 o 15 años cuando lo veía y se topaba con él ahí. Y tú sabes que él es muy conocido también. La Gran Parada es en julio del año que viene. ¿Por qué empezar tan temprano? Mira. No hay descanso. Ante todo quiero agradecer nuevamente la invitación y el espacio que nos brindan para nosotros presentar lo que hacemos. Nosotros comenzamos temprano porque hay muchas cosas que hacer. Por ejemplo, en el caso de San Víctor, nosotros íbamos a presentar el arte, la cultura de San Víctor. Íbamos a presentar lo que San Víctor es, lo que San Víctor vende. Nosotros necesitábamos primero engranar todo eso, lo que eran los artistas plásticos, con la música urbana que llevamos de Chicón, con la música en vivo de DJ OPG, con un sinnúmero de cosas. Y por eso comenzamos ahora. Pero si es necesario iniciar temprano, desde ya, por ejemplo, desde noviembre, nosotros tenemos que comenzar a planificar lo que nosotros vamos a presentar, lo que se va a hacer también en la parada y cómo nosotros lo vamos a hacer. Porque hay un sinnúmero de puntos, de gastos que hay que ir enumerando para entonces cuando nosotros lleguemos allá, poder presentarle lo mejor, por ejemplo, en el caso de nosotros, lo mejor de San Víctor, a la comunidad dominicana en Hebrón. Pero es bien importante. Y lo bueno es que San Víctor es un municipio productivo, de gente buena, trabajadora, y que también puede hacer sus aportes para poder costear los gastos que conlleva viajar fuera del país. Danilo, cuéntanos qué tal tu experiencia. La experiencia que yo tuve allá fue maravillosa, ya que diario había actividades donde todos pudieron participar y hacer, como dice Stanley, un engraneje para un futuro. En el caso mío, ahora el próximo miércoles yo iré hacia los Estados Unidos y es para gestionar sobre un mural y una exposición. Un mural que vamos a hacer con varios artistas en una universidad. Y nada, no sé si se abrirán más puertas para un futuro. Gracias a la parada. Creo que ahí está importante, porque cuando van a la parada, mucha gente piensa que van a rumbear y que van a desruminar y que van a gozarse. Van a presentar lo que son, pero ahí empiezan y yo sé que se usa mucho. Toma mi tarjetita, esto, entra en mi contacto. Y se desprenden otras cosas en beneficio personal, pero también en beneficio de la comunidad. En realidad, uno de los beneficios que da la parada es los contratos. Por ejemplo, nosotros en febrero, si Dios lo permite, también estaremos participando en lo que será la herencia dominicana. En el mes de la herencia dominicana con los pintores de San Víctor. Entonces ellos tendrán su exposición, tendrán presencia nuevamente y podrán también vender los cuadros. Y los que no fueron en julio, a lo mejor pueden tener una puerta abierta. También, por ejemplo, el Chicón se va ahora también con Danilo. Tiene también varias presentaciones gracias a esa parada, o sea, gracias a los contratos que se hicieron en la parada. Opg, DJ Opg, va a estar también tocando muy pronto en varios sitios en los Estados Unidos. Y es gracias también a eso. O sea, que gracias a la parada nosotros hemos creado un pequeño mercado de lo que se produce en San Víctor para poder exportar. Ojalá que nosotros podamos pegarnos por allá y que nos contraten también para conducir alguna actividad y evento para los mexicanos que están radicados allá. Chucho. Tienen las puertas abiertas con nosotros ya. Es así. Chucho, yo quiero que tú nos cuentes este recorrido que has estado haciendo por Moca. Se han reunido, han hecho sancocho, de lo cual yo no he sido invitada, pero están ahí actividades deportivas. Cuéntanos cómo ha sido este periplo que tú has hecho por nuestro municipio. Entre las pies y el trabajo, Chucho, ¿verdad? Mira, mira, yo no he tenido tiempo para casi nada de tantas actividades que he tenido. Y de tanta comedera de sancocho. Yo creo que llega como 40 libras. Yo tengo un mes de vacaciones y quiero tener dos meses más para arriba. Porque ha sido muy bueno. Y la acogida del pueblo, con el trabajo que hemos venido haciendo, también nos ha servido muy bien. Y la gente ha estado muy interesada. Porque hemos hecho un buen trabajo para la comunidad mocana y vamos a seguir haciéndolo también. Pero hemos comido mucho. Sabemos que la gente ya se ha enterado, las instituciones se han enterado. Si quieren agregarse o quieren aportar o quieren formar parte de esto, ¿cómo lo hacen? Mira, a través de nosotros, a través de Stanley también, y a través del gobernador provincial, que es el presidente del Comité de Moca, ante la Parada Dominicana de Lebrón, todo lo que le interese, o sea, nosotros decimos que estas puertas son abiertas para todo el mocano que quiera aportar algo. O sea, que en esto no es una selección, sino que es abierto. Todo el que tenga algo que aportar puede presentarlo, se evalúan, y si es necesario lo ponemos allá también. O sea, para nosotros todos son bien. Bueno, pues muchísimas gracias José Ortiz, Starlin, Danilo, artistas plásticos, y Don Chucho, que siempre es bien recibido aquí todo este aporte. Un granito, ¿verdad? Que vaya en beneficio del crecimiento y el progreso de nuestra provincia de España es así. Y yo te voy a decir una cosa, nosotros somos ñoños con moca. Ay, nosotros también. Como ñoños. Mira, tú sabes que nosotros también aportamos ayuda a personas. Ya caben, ven. Nosotros aportamos también a personas necesitadas. Vi a la Fundación y vi a la Parada Dominicana también. Y vi al diputado Carlos García, que siempre nos da la mano. Cuando estamos aquí, estamos allá. Y conseguimos sillas de ruedas para personas necesitadas. Por ejemplo, el martes subí a la capital con Carlos a buscar unas cuantas sillas. Este martes volvemos otra vez para buscar unas seis sillas más, para donar a la persona necesitada de nuestro pueblo también. De eso se trata, no olvidarse de su pueblo y siempre estar ahí atento a la solución. Saludos al hermano de Chucho. José Ortiz también. José y José. Eso me dice. José José. Eres y los José. Sí, señora. José José. ¿Cómo te has sentido por aquí? Bastante bien. Qué bueno. Ustedes saben que ustedes son gente buena y siempre serán bien recibidos en nuestro espacio. Gracias, siempre al lado de nosotros. Gracias a ustedes por venir. Yo cuando los veo digo, estoy viendo doble. Esto es determinado. Déjame darle un saludo. Es verdad. Mandarle un saludo a mi sobrino, Josué. Él se llevó en cumpleaños hoy también. Está de cumpleaños en su casa. Y estamos siempre con él y que lo queremos mucho. Muchísimas gracias a ustedes por utilizar nuestro medio. Y por supuesto, todo lo que vaya en beneficio de nuestra provincia será bien aplaudido y bien recibido aquí en Tresgeres. En Tresgeres, en familia.